El primer lente ciudadano de hoy captó este infractor, se trata de un motociclista que va por la avenida Santander, sector del puente de la calle 15, en el video se ve cuando el parrillero lleva tres bultos, con una mano se tiene de la moto y con la otra agarra los bultos para que no se le caigan, acá vemos claramente una imprudencia cometida por este motociclista en San Gil, que cree que su velocípedo es de carga, abusando de los límites que tiene la moto y al igual violando claramente el Código Nacional de Tránsito, además esta acción se convierte en un riesgo porque ante cualquier descuido o en una curva se pueden caer causando un accidente. El segundo lente ciudadano de hoy envía imágenes de un incendio forestal ocurrido en la vía San Gil-Mogote, sector de Afrodita, este hecho generó alerta entre los habitantes del sector, ya que las llamas avanzaban rápidamente quemando todo a su paso, fue necesaria la intervención del cuerpo de bomberos en San Gil para controlar el incendio, sin embargo sigue la problemática de los incendios forestales en San Gil y la jurisdicción, algunos causados por agricultores cuando preparan los terrenos para la siembra, otros por inescrupulosos que arrojan colillas de cigarrillo o simplemente disfrutan haciendo esto, sin entender el daño al medio ambiente, más conciencia ciudadana es el llamado del lente ciudadano que tomó las fotografías. Agradecemos a la comunidad que continúa enviando sus videos y fotografías a la sección del lente ciudadano de Tele San Gil.